¿Y van a evaluar otras juntas directivas? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, el Ministerio Público, conforme lo estipula el artículo 289 del Código Procesal Penal, tiene que continuar realizando investigaciones. A este momento la Fiscalía lo que presentó es la depuración de la información que tuvo del periodo que usted ha indicado. Y si recordarán, se partió de otro periodo de esta legislatura. Por lo tanto, la investigación tendrá que continuar. Bueno, explíqueme eso. Se partió de otro periodo. ¿A partir de cuándo recogieron ustedes la documentación? Tenemos la documentación correspondiente a la legislatura que inició en el 2012. Si bien recordamos que en el 2012 se parte de otro periodo porque fue la información testimonial. Esta investigación arrancó por medio de información testimonial. Es ahora que tuvimos acceso a la información dentro del Congreso de la República que pudimos corroborar de que no existió solo en un periodo de un año, sino que ya pudimos localizar... El señor Rudy Rivera era el presidente del Congreso. Después, ¿a qué le sucedió? Pedro Moadi. Pedro Moadi, luego Aristides Crespo y luego Luis Abel. Pero mi pregunta sigue siendo... La información testimonial se obtuvo del periodo en el que el señor Moadi era presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República. Exacto. Y pudimos obtener del Congreso la información correspondiente a todo el periodo a partir del 2012 hasta el año 2015. Solo perdón que le coma la pregunta, Carmen, pero ¿qué pasa entonces con la presidencia de Aristides Crespo, por ejemplo? Porque hoy no se presentó nada de su gestión, aunque él tiene antejuicio, pero porque integró la presidencia de la Junta Directiva. El público tendrá que ahondar con la investigación al tener información certera que nos permita por lo menos los motivos racionales suficientes para considerar que se incurven ilícitos. Esta misma persona tendría que hacer el planteamiento correspondiente y si existen personas vinculadas con alguna investigación que no gocen de ninguna perforativa, pues presentar las acciones correspondientes en los tribunales. Entonces, quisiéramos de y en culminar investigaciones, pero las investigaciones inicia y la propia investigación le va dando a usted la necesidad de obtener más elementos. De hecho, esta investigación se dirá, bueno, son tres, cuatro capturas, algunos antejuicios. ¿Qué pasa con el resto de personas? La investigación es muy grande porque si hay 50 plazas denominadas fantasmas, también las personas que fueron contratadas tendrán que responder ante la ley. Ahora, hablemos de esto. Eran cuatro órdenes de captura. Al exdiputado Carlos Herrera no se le logra capturar. A mí me llamó la atención una frase que dijo y enfatizó el comisionado hoy durante la conferencia de prensa. Y él decía, no obstante, los arraigos se solicitaron en el mes de febrero. No es sino hasta ahora que los había autorizado el juzgado. No sé si interpretar esto como que hubo un retardo malicioso por parte del organismo judicial. ¿Cuánto es lo que demora un arraigo antes de que la orden de arraigo se dé sin que haya peligro de fuga de esa persona? Que transcurra, que pase esa información, que se filtre esa información y la persona que va a ser capturada pudiera salir del país. Porque hasta el momento no sabemos si efectivamente Carlos Herrera está en territorio nacional o posiblemente ya se fue. Bueno, no estoy tan consciente o no tuve acceso a esa declaración del señor comisionado. En condiciones normales, el arraigo es un trámite administrativo y lo autoriza el juez. E inmediatamente se puede presentar el oficio. ¿Cuánto tiempo estamos hablando allí? Unas 24 horas, por ejemplo. Lo que tendremos que verificar en el presente caso es el momento en el que fueron anotados los arraigos. Creo que el señor comisionado estaba refiriéndose a que hasta hoy o hasta ayer se tuvo conocimiento públicamente que las personas se encontraban arraigadas, pero los arraigos fueron autorizados desde el 18 de febrero. Lo que tengo conocimiento es que algunas de las personas presentaron en esta semana alguna solicitud a la fiscalía porque me imagino que querían viajar fuera del país y se dieron cuenta que estaba anotado el arraigo. Pero tendría que estar más al tanto de cuál fue el contexto de las declaraciones del comisionado. El presidente del Congreso sugería en unas declaraciones que también se solicitara orden de arraigo para estos siete diputados para los cuales se ha solicitado el antejuicio.